Bienvenidos a Sábados con Adriana, el día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son dos tazas de arroz ya cocido, en este caso tengo arroz integral, un plátano maduro, un cuarto de pimentón amarillo o naranjado, una cucharada o dos cucharaditas de pasta de tomate, un cuarto de cebolla cabezona morada, vamos a utilizar media taza de maicito, media taza de habichuelas, ya estas vienen precocidas, un cuarto de pimentón morado, dos tallitos de cebollín, una cucharadita de achiote, dos dientes de ajo y una cucharadita de sal, también vamos a estar utilizando una libra de pierna de cerdo, el aceite es necesario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el sartén y vamos a agregar dos cucharaditas de aceite. Vamos a agregar dos cucharaditas de aceite, vamos a esperar a que se caliente un poquito, así. Ya después de que el aceite está caliente, entonces vamos a agregar lo que es la carnita de cerdo, vamos a agregarle un poquito de sal, para darle sabor, le agrego de la cucharadita que tengo, y le agrego media cucharadita a la carne, pero recuerden que la sal es al gusto, le vamos a sofreírla bien. Y le voy a agregar también la mitad del ajo, aquí tengo dos dientes de ajo, le vamos a agregarle uno, y vamos a sofreír. Así para que el vaya agarrando el sabor del ajo, la carnita lo vaya agarrando muy bien, le vamos a agregar también un poquito de achiote, una cucharadita que tenía, le agregamos para darle color a la carne. Es una comida muy fácil de hacer, muy práctica y económica. Vamos a agregarle el resto del ajo. Y le voy a agregar otro poquito de aceite, que me le falta un poquito, le voy a agregar otro poquito. Y le voy a agregar un poquito. Vamos a dejar ahí que se sofreír un momentito, vamos a estar moviéndolo, para que no se nos queme. yo tengo en este momento la carne a una temperatura alta, pero los que no tienen experiencia con la cocina pueden colocarla a una temperatura medio bajo, se van a tardar un poquito más pero está bien, no importa con tal de que no se les quede la comida, pero para hacer la carne yo la coloco a una temperatura alta o medio alto para sofreírla bien si ven que se les está secando, se les está quemando muy rápido, bajan la temperatura un poco vamos a dejar que se sofría, les voy a mostrar cuando ya le vamos a agregar los siguientes ingredientes, vamos a dejarla ahí un rato la voy a dejar más o menos unos 8 minutos, así, de unos 5 a 8 minutos, la carne va a estar lista cuando este líquido se desaparezca ponemos a calentar el aceite y cuando ya tenemos el aceite caliente vamos a ir agregando los platanitos, ustedes pueden hacerlos de la forma que ustedes quieran, lo pueden hacer así en cubitos o los pueden hacer así como, así también en entajaditas, ustedes tienen las dos opciones vamos a moverlos porque el platano maduro tiende a cocinarse muy rápido, entonces ustedes lo van a moverlos porque el platano maduro tiende a cocinarse muy rápido, entonces ustedes lo van a moverlo y los dejan mucho para un lado o se les queman vamos a... golpearlos así y seguimos golpeando la carne también a ver, démosle la volteadita otra vez muy bien bueno, después de tenerlos así, ya que están de este color, ya están entonces los vamos a retirar y los vamos a colocar en papel absorbente bueno, ya vamos a hacer, ya miren, ya el agua ya se ha secado muy bien entonces ya lo que sigue, vamos a ir agregando los siguientes ingredientes vamos a agregar lo que es la cebolla porque quiero que me quede crocante la cebolla echamos el pimentón todo esto es al gusto el otro pibitón voy a agregar dos tipos de pimentón como tenía ahí dos tipos de pimentón quiero echarle como buena verdurita al arroz vamos a agregarle un poquito de maíz porque tengo mucho vamos a agregarle solo un poco, la mitad y vamos a dejar que se quede sabor ahí un momentito bueno, ya agregamos aquí las otras tajadas así, de este tamaño, es para mostrarles que ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes quieran como quieran presentar el plato y de pronto es más fácil para algunos entonces pueden hacerla así, más fácil la tajadita y la voltean cuando ya esté de este color la voltean para que no se le queme y las dejan otros minutitos así ya van a estar y luego las retiramos tienen que tener mucho cuidado con eso que no se les vaya a quemar entonces las vamos a retirar y las vamos a ir colocando también en un papel absorbente así como estas así vamos a hacer con estas y seguimos con nuestro arroz ya le echamos el pimentón el maicito ahora vamos a agregar lo que es el arroz de a poco este es arroz integral pero ustedes lo pueden hacer con arroz blanco tranquilamente lo hacen con arroz que les quede el otro día es mucho mejor porque el arroz está más firme menos blandito y les va a quedar muy rico lo tiramos muy bien para que todo el arroz se integre le voy a agregar un poquito de pasta de tomate un poquito le voy a agregar otro poquito de pasta de tomate ustedes la van agregando de a poquito hasta que vean el color que ustedes quieren así estamos bien por eso el arroz debe de estar frío para que no se les vaya a dañar así muy bien recuerda que tenemos el fuego bajito voy a agregarle las habichuelitas que ya vienen así ya precocidas estas son habichuelitas de lata ya están cociditas a ustedes les agregan la cantidad que a ustedes les guste mezclamos le vamos a agregar lo que es cebollín también lo mezclan ya vamos a apagar así el cebollín le aporta un sabor muy rico pero ya es a la hora de apagar para que no se les vaya a deshacer ni desaparecer del plato así así esto es un arroz muy muy natural muy fresco los que no pueden comer carne le pueden agregar solo verduras y queda muy rico voy a terminar de agregarle lo que es las el maízito así para que se vea bien el amarillito también así queda riquísimo y al final le vamos a colocar también lo que son las tajaditas que hicimos así y los crotoncitos los colocamos en el centro ya bueno vamos a ver como nos quedó este delicioso arroz de carnita de cerdo y verduritas con tajaditas un estilo diferente, un estilo mío a ver vamos a probar que delicia miren mmm 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 quedó riquísimo super fácil de preparar super económico para que usted lo prepare en mi casita para su familia mmm mmm el toquecito del plátano maduro es espectacular le da un toquecito dulcecito no ese es está riquísimo vean esa la habichuelita para los que no tienen tiempo de llegar y colocarlas al vapor lo que pueden hacer es comprar una latica y ahí las mantienen y con eso se preparan sus recetas pueden utilizar lata de habichuelas, lata de albergas, si les gusta y si tienen o lata de maicitos también y les queda riquísimo mmm wow mmm quedó delicioso, natural, no le pusimos ningún químico ni nada de eso, ustedes lo pueden hacer y comer super saludable en su casa también los voy a invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis a que le den click a la campanita para que ustedes sean los primeros que vean los videos a que den manita arriba para que si me sigan apoyando cada vez que subo un video a que me dejen abajo sus comentarios porque son bien importantes para mi para yo poder seguir mirando que lo que ustedes quieren, que quieren que les prepare y también yo voy mirando en el transcurso de la semana y me voy preparando para seguir haciendo las recetas maravillosas que ustedes quieren y yo me voy a quedar el día de hoy disfrutando de esta deliciosa receta wow mmm quedó rica mmm 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 mmm